Este bloque lo iniciamos presentándoles en nuestro segmento de emprendedores un producto nacional elaborado con ingredientes naturales y cuya propuesta de valores cuidar el cabello de los rayos solares. Con la idea de que los ecuatorianos consumamos lo nuestro y ofrecer protección de los rayos solares al cabello, nace la marca de productos capilares Solange Hair Collections. Estamos haciendo esta innovación para que el producto ecuatoriano salga a nivel nacional e internacional. El portafolio de productos es muy variado y cabe destacar que son 100% naturales y elaborados con materia prima ecuatoriana. Tenemos selladores capilares de 800% natural, tenemos el champú de diferentes tipos de cabellos que tenga los problemas, lo vemos y lo examinamos y lo ofrecemos. Tenemos entre ellos cabellos grasos, cabellos resecos y si son hipoalergénicos, también tenemos champú neutro para que ningún químico y todos nuestros productos son biodegradables que no hacemos daño a la naturaleza en el momento que lo utilizamos. La menta, la caléndula, la ortiga y varias hierbas son parte de los ingredientes utilizados en estos productos, cuya proyección es internacionalizarse. Estamos sacando un nuevo perfume para cabello que es 100% natural con el extracto de la uva y también de aguas y perfumes y esencias naturales. Para conocer más sobre esta marca ecuatoriana pueden encontrarlos en Instagram como Solange Hair Collections.